Que nos han podido dar tres días, viernes, sábado y domingo, hasta las ocho de la noche, el domingo. O sea, a diferencia de los otros años que lo han hecho por la noche, esta vez va a ser hasta las ocho de la noche. Sí, pero solamente el año pasado nos dieron solamente un día, solamente el domingo. En cambio, este año, gracias a Dios, nos han dado tres días para poder trabajar, porque nosotros, la clase de los artistas, el gremio artístico de todos los gremios, hemos sido los más perjudicados a nivel nacional y creo que mundial, porque no hemos tenido eventos, no tenemos trabajo y nosotros somos, tenemos derecho al trabajo. Tenemos también derecho porque tenemos familia que mantener, detrás de nosotros tenemos familia y bueno, eso es lo perjudiciable para este año de los artistas. Sí, en cuanto a ustedes le han perjudicado todo este tiempo que hemos estado en pandemia, ¿qué tanto es el porcentaje? ¿Cómo les ha afectado? ¿De qué manera? Ya lo ha dicho, pero en todo caso, ¿cuál ha sido la situación? Para nosotros los artistas nos ha perjudicado en un 95%. Bueno, bastante. Sí, exactamente. Tras de esto, hay la mayoría, bastantes compañeros que han fallecido, hay compañeros que están enfermos y normalmente ya, lo digo por experiencia propia, porque yo fui contagiada y desde que me contagié, yo ya no volví a ser normal como era antes. Tengo problemas, creo que la secuela del virus. Eso, compañero. Muy bien. En lo que se refiere al COE cantonal, también ya le han dado el aval para que puedan trabajar libremente estos tres días. Así es, nos dieron para que trabajemos estos tres días, siempre y cuando tomando las debidas precauciones de bioseguridad. ¿Cuántos integrantes son aquí en el Cantón del Carmen del Núcleo de Artistas? Del Núcleo de Artistas vemos como 40. Y todos tienen agremiados. Si yo soy artista y el día viernes o sábado y domingo voy a dar la serenata, ¿qué necesito para que de repente por allí quienes están llevando el orden puedan trabajar libremente? Uno de los requisitos, el principal requisito es la licencia de trabajo donada por la FENARPE. Esa es la licencia que usted necesita para poder trabajar, sea como locutor, como cantante, como acompañante de quinto, guitarra, todo eso usted necesita la licencia de trabajo. ¿Con eso usted puede elaborar libremente? Eso se puede elaborar. E incluso, ayer en uno de los documentos que me pidieron, yo tuve que sacar la copia de la licencia. Ah, bien. ¿Cómo se han organizado ustedes aquí en el Carmen para trabajar? ¿Lo han hecho a través de solamente el núcleo o se han dividido por grupos? Estamos dividiéndonos por grupos. Grupos de tres en adelante, porque lo máximo es ocho personas. O sea, ocho personas pueden andar en todo el entorno. Siempre y cuando las personas que anden ahí anden trabajando, porque personas que no tengan nada que ver, que no sean artistas, no tienen por qué andar ahí. A diferencia de los años anteriores que ustedes le hemos visto, que han tenido mucha acogida con esto de la serenata, ¿cómo se va? ¿Cómo han tomado? Y ya las personas que ustedes ya le han adelantado, ¿cómo han tomado esto? ¿Ya sus clientes en este caso de todos los años? La verdad es que estábamos un poquito rezagados, porque no sabíamos si nos iban a permitir. Pero hemos estado dando los números de contacto. Y gracias a Dios, por ahí sí tenemos una llamada ya donde vamos a asistir. El lugar exacto, porque eso nos pidieron también que dónde íbamos a estar. Eso no sabemos, le digo, porque nosotros estamos esperando las que nos llamen. Entonces, no podemos dar el lugar exacto donde vamos a trabajar. Entonces, eso sí que tenemos que no penetrar a las casas, no entrar donde están las reuniones, solamente de afuera. Si están ellos arriba, nosotros tenemos que estar abajo. Esas son las normas de bioseguridad. Esas son las normas de bioseguridad. Divina Ramírez, ¿cuántos años en la vida artística? Bueno, en lo profesional tengo como 40 años. ¿Ya en lo profesional? En lo profesional, sí es. ¿Artista con quien de renombre nacional haya compartido escenario? Bueno, aquí en Ecuador casi con todos los artistas que están, como Aladino, Cecilio Alba, el grupo Zairo. Bueno, casi todo, con Silvana, con este cantante de orquesta, de Finado, que falleció, de Dacho Pablo, Medardo. Sí, con muchos, si me pongo a nombrar, pues la verdad es que son muchos los cantantes que anteriormente participaba. Bueno, es una anécdota que a todos nos puede pasar, incluso a quienes están observando la ejecutiva de casa pueden tener alguna anécdota, incluso preparando el almuerzo. Como artista divina, ¿cuál ha sido la anécdota suya que haya pasado en todo este tiempo y que al recordarlo le cause chiste o quizás algún sentimiento opaco? Uy, son algunos, el más destacado, el más destacado. El más destacado. Bueno, que una vez cantando en Salcedo, cuando estábamos todavía, éramos en un festival, nos ganamos el primer lugar, el Capulí de Oro. Y la gente se aglomeró, pues, y al bajar del escenario, nosotros teníamos que bajar por la escalera, pero la gente se aglomeró y vino una persona, me cogió y se me subió la falda. Eso es lo único que yo siempre me acuerdo y me da ganas de reír. Eso fue lo más trágico en este caso. Lo más trágico, sí. Pero como había bastante gente, la gente se cogió así y ya no se vio nada. Pero el señor que me cogió así, bajarme del escenario, a lo que me cogió se subió la falda. Era una faldita. Tremendo eso. Tremendo. ¿Cuál fue su reacción? Mi reacción fue sentarme, pero ahí como la gente se aglomeró, ya no vio nada. La gata. Eso yo me arreglé la falda. Ay, ya ni se quedó. Eso hace años. Sí. Cuando estábamos iniciando, sí. Ah, iniciando recién. Ajá. Sí, sí. Bueno, usted hablaba también de los artistas que ya no están presentes. ¿A qué llama también a la conciencia, a propósito? Pues, estamos con una entrevista exclusiva de que ustedes pueden darle brevemente esa renata, pero también llegar a la conciencia de esta situación que, aunque ha habido confinamiento los fines de semana, pero las cifras siguen aumentando. ¿Cuál sería un mensaje en este caso, sobre todo a mis compañeros artistas que ya no están con nosotros? Bueno, a los compañeros artistas, de verdad que es muy doloroso, trágico. E incluso el día de ayer, en Santo Domingo, falleció un gran artista de mariachi, muy conocido, Iván Toral, que es muy conocido en el medio de la música ranchera, y de la mayoría de los artistas. Me dolió mucho. Lo único que podemos hacer por ellos es orar, porque en esta pandemia, hoy converso contigo, tú conversas conmigo, y mañana cuando tú ves el Facebook, ves, se murió Julano. Chute, eso es trágico y doloroso. No poder hacer la despedida, no poder estar en el hecho del dolor, o que esa persona quizás te necesita, pero no se puede. Entonces, mi consejo, mi pedido en especial, es que nos sigamos cuidando, que no porque tengamos la dicha de que Dios nos bendice con la salud. De todas maneras, hay que cuidarse, tomar las medidas de bioseguridad, y cuidar a nuestros mayores. Eso es lo más importante. Y a los compañeros que van a salir en las serenatas, pido de favor. El distanciamiento es una de las normas, no tomar lo que es alcohol. Eso, porque el otro alcohol tenemos que cargarlo, eso es de ley. El otro alcohol. El otro alcohol, para las manos, no para acá. Entonces, eso se les pido de favor, y que no ingresen a las casas. Solamente de lejos, porque va a andar un patrullero, un patrullero va a andar vigilando, que todo esté en orden. Y entonces, lo que llaman la atención es a mí, porque yo firmé ese documento. Apenas se dio este documento, que ya podían participar. ¿Cuántos grupos cree usted que están ya listos para las serenatas de mañana aquí en el Carmen? Hasta ayer había 17 grupos. Ah, hay un buen número. Sí, buen número. O sea, a ver, cada grupo, entiéndame, cada grupo puede empezar desde uno hasta cuántas personas. Ya lo he dicho, ocho. Pero, por decir, hay un vocalista, ¿ya eso es un grupo? Tiene que ir un vocalista, y si hay un marco musical, pues tiene que ir un marco musical completo. Y si es con pista, pues puede andar una sola persona. Porque en años anteriores hemos visto que Fulanito, pues está con su pista, y entonces ya ella se entendería por otra situación. Así, sí. Usted puede ir con el carro, con las pistas, y presentar su programa, su serenata, no hay problema. Ya. O sea, lo máximo, sí, ocho personas. En los años anteriores, ¿cuántas serenatas usted, hay un promedio que usted emita o participa a las personas? En la noche se dan hasta 30, 40 serenatas. Depende de la hora que usted empiece. Claro. Sí. En esta ocasión, ¿cómo va a ser restringida? Yo pienso que va a ser unas 40. Oh, entonces, es un número representativo. Sí, así es. Como cargamos varios, los compañeros de más canta, entonces nos turnamos. Usted canta una serenata en esta casa y yo canto en la otra. Entonces, no se puede cansar mucho uno porque a veces también depende, ¿no? Dice, yo quiero tal canción, y a veces el compañero no la sabe, entonces tiene que cantar a la persona que la sabe. Entonces, en eso nos tenemos un poquito de descanso, porque ya usted descansa su garganta, no se tira a matar, como se dice en el Ador Popular. Buenas noches allá en España. Muchas gracias, nos están también siguiendo. Gracias, Yolanda Segovia, nuestra amiga Karen Ponce también, y las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, continuamos con esta entrevista. Ya todo está de acuerdo, todos ya están listos para, se han armado los grupos. ¿Cuál sería el valor? ¿Han ustedes también pensado en el valor económico en esta ocasión o se mantienen a nivel de los años anteriores? Verá, nosotros nos seguimos manteniendo en los valores del año pasado, que son de, la mínima es 30 dólares. Ya de ahí para allá depende de los compañeros, que ellos ya es opción personal, como cobren, de pronto se cobran más o cobran menos, ya es cada quien. También depende de la persona, porque hay personas que en verdad a veces no tienen, entonces a uno le toca hacer corazón de madre. No, pues chuta, yo le voy a cobrar menos. En eso no nos fijamos nosotros. O sea, la tarifa mínima es 30. 30 dólares. ¿Cuántas canciones por 30 dólares? Son tres canciones. Ah, tres canciones. Ajá. Y depende del grupo. Si usted quiere cantar una hora por 30 dólares, ya es personal. O sea, para eso es una tarifa que deben regularizar entre todos ustedes. Sí, exactamente. Sí, eso es lo mínimo. Es como los taxis, que aquí te cobran una sola tarifa, entonces eso es lo que está establecido en lo artístico. Desde el tiempo que usted tiene presidiendo el núcleo, ¿qué modificación o qué ha visto usted que ha tenido que solucionar en este caso? Bueno, en este caso yo me he encontrado con muchos problemas, no solamente internos, sino externos a nivel de hacer trámite y todas esas cosas. Me toca como volver a nacer, hacer de nuevo todo. Y en eso estoy trabajando todavía y esperamos que Dios nos bendiga y pase esta pandemia pronto para poder seguir trabajando porque por eso estamos un poco estancados. No podemos trabajar porque hay que viajar, hay que hacer bastantes trámites legales para poder ya formar la Asociación de Artistas, porque eso nos han pedido. De núcleo, de núcleo, de asociación. O sea, ya van a pasar de núcleo, de asociación. ¿Me recuerda el nombre del núcleo hasta el momento? El núcleo Eduardo Campo Verde Valcázar. ¿Cuántos años tiene ya como ejecutivo ya? El núcleo tiene como unos 28 años. 28 años, sí. O sea que usted ya era profesional cuando el núcleo se ejecutó. Sí, yo era profesional porque había grabado discos. Ya andábamos haciendo contratos y todo eso. ¿Quién nos recuerda? Hay cantos nuevos, nuevos, que cantan muy lindo, por cierto. ¿Quién nos recuerda a la Salón de las Manavitas? Y ella es una de estas interpretaciones que grabaron en sus tiempos algunos discos que en las emisoras populares de aquí de Cantón del Carmen no podía faltar un día domingo. Cantar en vivo, cantar en las ocasiones. Y eso es muy bonito. ¿Cómo nació la Salón de las Manavitas? Pues ese corto tiempo también que dejaron sembrada esa voz y ese talento y todas esas palabras. Bueno, como nació el grupo de las Alondras, bueno, esto fue algo que fue formándose poco a poco. En los ensayos, las voces gustaron, entonces nos presentamos en las radios y nos llegaron a contratar. Entonces se quedó como la Salón de las Manavitas porque mi compañera, anteriormente, antes de mí, tenía otra compañera que hacía el dúo. Entonces yo vine ya después porque yo, anteriormente, yo era del dúo satélite con mi hermano. Entonces, todo tiene un proceso. Entonces, eso pasó. Bueno, yo he tenido como solista, como dúo. También he cantado en orquesta. ¿Ah, ya? Sí. ¿Le conocés a esa parte? Sí, sí, estuve cantando en un grupo de música tropical en Quito. También tuve la dicha de andar en la orquesta Enrique y sus Estrellas, pero no mucho, poquito. Casi como no es mi fuerte. O sea, la música nacional. Música nacional, la música rocolera. Bueno, de repente, adelantámonos un poquito, señor productor. A ver, hace unos 10 segunditos, Divina. Prepara garganta, ya hay agüita de repente, si queremos. Vamos a la garganta. Un abuelo. Hay agüita para que muere la garganta. Regálenos por allí unas notitas musicales porque ya estamos ya a un paso del Día de la Madre. Vuelvo y repito, pues ya muchas personas no las tienen en sus casas con vida, pero en todo caso, pues hagamos este homenaje directamente para ella. ¿Algún tema musical de 5 o 10 segundos o lo que usted pretende? Entonces, ¿no sería con mi compañera? Ah, pues sí, de repente está lista por allí con... Agüita, hago el favor. A ver, solicitamos a... De lo que pasará mañana, el domingo. Es un pre, entonces, decir que por favor, mientras se preparan por acá atrás, esta mi estimada Agüita, mientras se preparan, por favor, esto puede... Alumbren. Se pueden preparar para que ustedes también puedan contratar a este bonito grupo y así darle un regalo extraordinario a la mamita. A ver, entonces, sí, sí, ya lo vamos a ver para que usted mejor tiene su número telefónico. Pónganse en acuerdo con el tema un ratito para allí, que puedan vocalizar a nuestros seguidores. Bien, a ver, se nos perdió por aquí, donde más tenemos, saludos para Estrella López. Listo, dice... Ah, ya, sí, sí, ya nos dijeron que 30 dólares es el precio mínimo de cada serenata. Número telefónico, ya ahorita estamos entonces pidiéndole el número telefónico. Vamos por acá, acapella. No cargamos guitarra, pero acapella. Flor del alma eres tú, madre mía. Nunca el tiempo deshojar te podrá. Flor del alma eres tú, madre mía. Nunca el tiempo deshojar te podrá. Porque oculta te llevo en mi pecho y con tu aroma la vida me das. Porque oculta te llevo en mi pecho y con tu aroma la vida me das. ¡Qué bien! ¡Viva el Día de las Madres entonces! ¡Viva! ¡Y quédate al cumpleañero! ¡Estamos en cumpleaños, en cumpleaños! A ver, Darwin. A ver. Yo, de corazón, de parte de mi compañera y de yo, dice payaso, te voy a felicitar por tu cumpleaños y pedir a Dios que te siga bendiciendo con muchos años más, con salud, que lo pases bien en unión de tu familia y todos los que te queremos. Y espero que no me dejes sin parte. Estamos en pandemia. Estamos en pandemia, no importa. Esa es la excusa. Solo gallinita nomás. Solo gallinita, no pide mucho. Una gallinita virtual. Dale en vio ahorita, entonces voy a aguantar. Sí. Ya, ya. Gracias, gracias. Que cumpla muchos años más y que hay que partir la torta. ¡Y quédate al cumpleaños! Ahí va, muchas gracias. Bueno, eso lo hacemos extra cámara. Bueno, en la parte final, mi estimada Divina, pues gracias por haber aceptado robarle también un minuto. Sabemos que justamente en este momento está usted también, decimos por aquí, enganchando la serenata. Se dio también para estar aquí con nosotros. Gracias. También agradecemos a Marcelo Segovia por habernos prestado también las interacciones de este bonito lugar. En la parte final, mi estimada, pues empezando a ver cómo se hace, de qué forma, de qué manera y que todo salga absolutamente bien, pues en la parte final, su mensaje. Bueno, gracias Darwin, gracias Over y a la familia Segovia, a especial de muy manera, a este Marcelo por cedernos estas hermosas pistas. Y para contratos, nos pueden llamar al teléfono de 099-16-61810. Y ya también a mi compañera, ¿para qué? Bueno, sí, mi número es 098-9191-728. Para cualquier, puede serenata, pues estamos a las órdenes. También nos puede llamar por via WhatsApp. Bueno, también de parte nuestra, el domingo, bueno, vamos a estar allí pendientes también de ustedes y desearles ya un excelente Día de las Madres, también Agnes, para ustedes que también han sido personas destacadas, no solamente como madres, como artistas, como compañeras, amigas, y todo esto conlleva a un solo rol. Feliz Día de las Madres, porque ustedes, pues la verdad, lo cumplen absolutamente todo en el hogar y como madres, pues también por sus hijos. Gracias Darwin. Y desearles de una manera muy especial a todas las madres del mundo, a nuestra mamá, a todas las madres que están viendo este programa, que Dios las bendiga y que les siga dando muchos años más y que por favor, por favor se cuiden, que esta pandemia sigue, no se ha terminado, entonces hay que tomar las medidas de bioseguridad y porque hay un momento para todos. Si queremos estar con nuestros hijos, ya Dios nos ha de darse tiempo. Yo sé que la presencia de nuestros hijos, eso vale mucho para nosotras, pero no podemos, no podemos. Entonces, si usted quiere a su mamá, entonces, no la visite ahora, hay una entrevista por teléfono, ahí la seguridad, tenemos la ventaja del internet, entonces por eso por ahí nos podemos comunicar con nuestros familiares, pero hay que cuidarnos, cuidar a nuestras madres, cuidar a nuestros mayores. Eso y que la pasen un día muy feliz, el día domingo, no solamente el domingo, sino los 365 días del año, que la pasen bien. Muy bien. Muchas gracias entonces, gracias por haber aceptado la invitación. Con esto pues estamos cerrando esta entrevista, ya saben, este domingo, desde mañana viernes, por cierto, están listas y como ya lo han dicho del COE nacional, el COE cantonal, pues están libres para que puedan ellas también apreciar con su voz o talento y decir feliz de mamá. Con esto finalizamos la entrevista, muchas gracias entonces, la Ciudad Galdía, dar un seño. Que la pasen muy bien.